Ahora la pregunta es cómo generar el código para procesos en Talent. Aquí ves un pequeño ejemplo. Lo que vamos a hacer es generar código Java que produce Talent para poder ejecutarlo sin Talent Open Studio. Como siempre lo hacemos práctico. Aquí el template job lo voy a escoger. Le hago un clic derecho y selecciono Build and Job. Y aquí tengo que definir a qué carpeta y con qué ajustes va. Lo que tiene aquí por defecto está bien para mí. Y hago clic entonces en Finish. Ahora Talent ha creado esto en mi carpeta de destino. Te voy a mostrar los contenidos. Aquí está el template job.zip. Lo vamos a extraer usando el and zip. Vemos de nuevo sus contenidos. Ahora tienen también aquí una carpeta que tiene el mismo nombre como el proceso. Y nos vamos a esta carpeta y mostramos sus contenidos a su vez también. Y vemos que el script que tengo aquí para un Linux todavía no es ejecutable. Ahora le falta aquí en la X. Así que hacemos este pequeño detalle. Para mi caso de Linux. Mostramos otra vez los contenidos en la carpeta. Vemos que ahora se muestra en verde. Y también aquí vemos una X. O sea, es ejecutable. Entonces lo podemos encontrar usando esta forma de invocarlo. Y respectivamente aquí vemos un message box. Y cuando le hacemos clic en OK termina el proceso. Obviamente, por favor, en un proceso real no uses el message box. Porque en la consola normalmente nadie lo va a ver. Pero eso es más que todo obviamente para mostrar. Y mostrarte qué fácil es generar código para procesos en Talent. Y comentar la impressión. ¡Gracias! Gracias.